Buenas, vamos a hacer ahora acuario, acuario soltero general más de 50 años, ahora mismo, vamos a hacer, vamos a ver, acuario soltero, que pasa, los que no se han suscrito que se suscriban, que toquen la campanita dos veces y que compartan, muchas gracias. Bueno, tú estás esperando como que alguien cambie, como que venga algo, pero tienes que darte cuenta que todo eso tiene que pasar tiempo, eso no es de hoy para mañana, ¿me entiendes? Es igual que como que tú siembras una semillita, no lo quieres la mata para mañana mismo, ¿verdad? Es igual. Bueno, tienes que como reposar mucho porque tienes mucha carga en tu cerebro y eso no te está haciendo bien. Tienes que soltar la carga porque te veo que no te está haciendo bien, tienes que reposar, descansar el cerebro. Acuario soltero. Aquí vas a tener que hacer una elección, tienes que coger, hay dos, pero es que tú no sabes cuál es coger, pero puede ser el bueno y el malo, pero tienes que coger tú sola o tú solo lo mejor para ti. También va a haber una conversación con una persona que te va a meter un chisme, ¿verdad? Que tú vas a quedar muy mal, como diciendo, vaya que te cogió de sorpresa lo que te dijo esa persona lo que te va a llevar a tu casa o vas a su casa y ahí mismo se formó. También dice que vas a solucionar algo que no lo has solucionado todavía, llega la solución ya, posible dentro de poco. Y posible también si estás en un trabajo como que te suban el salario, también es posible. O que cojas un trabajo mejor, que te paguen más. Esa va a ser la solución de los problemas de ustedes. Vamos a ver, Acuario casado, ¿qué pasa con ellos? Bueno, aquí hay alguien que se está oponiendo, ya sea en tu relación, ya sea como personas que se oponen porque tú estás trabajando en un lugar o porque estás visitando tu casa y ya no te quieres más en esa casa. Te están oponiendo a algo que tú quieres y verdaderamente te están haciendo daño nada más que para eso. Y también hay como que tienen, para ti hay una cara y para otra persona hay otra cara, ¿me entiendes? Aquí siempre quieren que tú caigas, siempre quieren que tú no tengas el éxito. También hay personas que son como ambiciosas, pero si tú no eres ambiciosa no aguardas dinero nunca. Porque si botas el dinero, porque yo he visto personas que cogen el dinero por una mano y lo sueltan por otra, ¿me entiendes? Pero tú tienes que como que saber qué es lo que puedes gastar y qué es lo que no puedes gastar. Lo que vas a gastar es esto y lo que vas a ahorrar es esto, esto lo tienes que poner en otro lado, porque ya solo se puede coger más. Únicamente que sea para una cosa, vaya extremadamente que hay que ir, un efemo o algo así. También aquí para todo hay que sacrificarse, para todo, si quieres una relación hay que sacrificarse, si quieres una casa hay que sacrificarse, hay que sacrificarse por todo, que no se sacrifica no puede avanzar, así le pasa. Y hay veces que tú te sacrificas por personas que ni te lo agradecen, sinceramente te digo, así me está diciendo mi padre. Te sacrifica, haces lo máximo por esa persona y esa persona no valora lo que tú estabas haciendo, ¿me entiendes? Así que sacrifícate por ti solo. También hay muchos, muchos obstáculos en tu vida hoy por hoy, pero tú vas a obtener la estabilidad, que eso es lo principal, en lo que es la salud, en el amor, la estabilidad es lo máximo. Y si no la tienes, no vas a tener, no vas a estar plena o pleno. También viene que, posiblemente, te revisen, te revisen algo, ya sea un carro, una casa, en la prisión también te revisan, en lugares donde te vayan a revisar. Quieras poner un negocio, es lo más probable. Está bien. Si tú crees que el negocio te va a ir bien, porque eso te lo tiene que decir tu intuición, no le hagas caso a nadie y nada más que óyate a ti misma o a ti mismo. Invierte, tú sabes, el negocio, si te va bien, aleluya. Lo que tienes que cogerlo todo muy serio y muy, muy obediente porque se te va a pique, para que sepa. Te van a poner obstáculos, es más, no te van a poner, ya lo tienes. ¿Me entiendes? Ya esos obstáculos están ahí dándote la mano. Así que, primero, yo te aconsejo que te quites esas piedras que te han puesto para que tú te caigas y después hagas el negocio. Porque aquí hay personas que hasta te abrazan, quiero decirte. Te abrazan y hay mucha, y están compitiendo contigo. Hay mucha, mucha traición aquí, yo estoy viendo, demasiada traición y competencia contigo. Como que quieren crecer más que lo tuyo, vaya. Es posible que llegue una persona como que, como un visitante a tu casa, ¿no? Pero ese visitante va a ir a ponerte mar, ya sea hembra o varón, va a ir a ponerte mar, va con chisme, va con cosas y lo que vas a hacer es alterarte. Porque ya viene ella con mala vibra, ¿me entiendes? Y como viene con mala vibra, ya sale, ya lo que sale es del veneno, ¿no? De esa persona que quiere que tú caigas y quieres que tú no, y que está compitiendo contigo. También hay personas que como que son responsables en sus centros de trabajo, llevan responsabilidad. Y esa responsabilidad tienes que llevarlo bien, ¿para qué? Para que cojas el fruto de tu trabajo, ¿me entiendes? Y que te ascendan más, más para arriba acá te ven. Pero tienes que hacerlo todo bien. Porque a ti te ven como una persona confiable, como una persona que puedes salir adelante, ¿no? En lo que es negocio, entonces el dinero. También hay personas como que te están manipulando, ¿para qué? Pero no es para bien para ti, tienes que abrir los ojos. Te están manipulando, pero para hundirte más, ¿me entiendes? Y tú no puedes permitir eso. Porque si tú crees que esa persona que te está abrazando te va a enterrar el puñal por atrás, no te dejes manipular por esa persona. Tú déjate manipular por ti mismo o por ti misma. Lo que tú piensas, lo que tú hagas, eso es. No pedirle a nadie que te ayude, a nadie. Aquí, como que tú vas a recoger el fruto de tu trabajo. Sí lo vas a recoger. Pero hay personas acá que están hablando mal de ti. Que están diciendo cosas malas de ti. Como para que tu negocio no suba, ¿ves? El bello sí, pero el tuyo no. El tuyo se queda ahí tranquilito. Pero lo que no saben ellos es que tú vas a subir eso y mucho más, quiero decirte. Porque aquí te espera una casa inmensamente grande y inmensamente cómoda para ti. Y esa casa te va a dar la boda porque te vas a casar. Aunque ya estés como vaya que ya no aguantas más por esa hipocresía que te están brindando. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Quitártelas de tu camino ya. Así de fácil. Cerrarle las puestas y ventanas a esa persona. Y adaptarte a lo que viene, a lo que está pasando hoy por hoy. Vamos ahora a los casados. Vamos ahora para los casados. ¿Qué pasa con los casados de Capricornio? No, de acuario. Este es acuario, caballero. Capricornio fue el que hice. O sea, ahora mismo que ya lo subí. Ahora voy para acuario. Acuario casado. Acuario casado. ¿Cómo le va? Bueno. En el acuario tenemos sentimientos que no lo has expresado. Tenemos también sufrimiento. Mucho sufrimiento. Y hay muchos chismes, enredos, alrededor tuyo. Hay problemas, envidias. Hay de todo, mija. Bueno, aquí va a salir una verdad a la luz. Va a salir una verdad que está en la oscuridad, pero va a salir a la luz, para que sepa. Viene un nuevo comienzo para ustedes. Si ustedes lo quieren, ya llega por ahí. Y con justicia, todo el tiempo. También hay algunas personas de acuario que se sienten atadas o atados, que no pueden zafarse. Como que está viendo las cosas mal hechas y que no puedas hacer nada. Dice acá que alguien se ha metido en tu relación o se va a meter. En tu relación hay traición y se va. La pareja se va. Viene de eso. O hay un amigo que está traicionando a una familia o algo así, pero alguien se va. También va a haber, algo se está destruyendo en la vida de ustedes. Viene cambios muy fuertes para ustedes también. Y va a pasar algo muy importante. También vas a tener que hacer una toma de decisiones. Porque va a venir tu pasado. Tu pasado y tu presente y era. Aquí hay personas que están pendientes a ti. Pendientes a lo que tú haces. Y viene como un cambio de casa. Posible de trabajo. Es un cambio de algo. Tú te vas para algún lugar también. También vienen mensajes. Vienen noticias. Y posible no firmes un papel si no lo lees. También hay mucho sufrimiento. No puedes dormir. No consigues el sueño. Estás como... Quiero decirte que tú eres amiga o amigo de una persona que es joven. También sale que en la relación, ya hay cansancio en esa relación. Esa relación tienen que activarla. Porque ya está en decadencia. Si no se destruyó ya. Aquí sale que hay mucho, mucho sufrimiento. Pero parece que viene una persona a la vida de ustedes. Pero esa persona es bien estable. Bien buena. Y posiblemente esa persona te traiga transformaciones en tu vida. Y hay arrepentimientos de algo que se hizo. O hay lamentación posiblemente de algo que se hizo también. Y viene como una pelea con alguien. Viene una persona que está casada. Pero tú estás pensando mucho posiblemente si aceptas o no aceptas a esa persona casada. Estás pensándolo demasiado. Viene abundancia. Va a venir abundancia. Esa persona tiene verdaderos sentimientos por ti. Sí. Porque dice que como que... Lo cautivaste, vaya, se la quedó enamorado de ti. O enamorado desde que te vio. Y... Viene abundancia. Alguien va a hablar contigo. Van a tener una conversación. Vienen mensajes. Y sorpresa. Y viene un giro para ti. Que sea bueno en lo que es el dinero. Y... O el novio. También sale que alguien como... Él... O ella... No te hablaban, ¿no? Y... Pero... Como ya decidieron... Ya decidieron como hablarte, ¿no? O que... O que... Posiblemente... Posiblemente hayan... Como... Quitado los obstáculos, ¿no? Que habían entre tú y esas personas. Y esa persona... Y posiblemente... Ya te hable. Posiblemente alguien te esté amenazando. O... Quiera tener problemas contigo. Y tú estás intranquila o intranquilo. Pero van a tener una conversación. Posiblemente con alguien. Bien pausada. Porque tú dices que tú... Tú tienes... Tú dominas la situación esa. Que está pasando en ti. Hay cierres de ciclo. Pero vas a abrir también. Vienen éxitos. Y si vienen éxitos... Es... Porque todo va a ser bueno. Así que vas a abrir ciclo. Pero hay personas... Que se sienten de menos, ¿no? De la gente. Que se sienten menos de la gente. Y que... Se apartan. Porque se acomplejan. Y que piensan que su pareja o su familia... No te quiere. Aunque tú hoy por hoy... Tienes unos deseos muy grandes de una persona... Que... Te tienta. Tiene la tentación... De una persona. Que te está gustando mucho. Ya sea casada, sin casar. Como quiera. Dices que te vas a envalentonar. Y posiblemente se lo diga. Aquí llega... Eh... Un amor muy bonito. Muy bonito. Y... Ese hombre casado sigue persistiendo. ¿Viste? También viene... Eh... Propuestas. Vienen propuestas y... Propuestas de amor y de trabajo y de todo. Va a venir propuesta. Pero esa persona casada... Está ahí. Ahí. Y no se quiere ir. Esa persona, si no la tiene, la vas a tener. Van a tener un arreglo ustedes dos. Ajá. Mira, viene... Si hay juicio, problemas de papeles... Pues... Todo lo vas a resolver. También... Eh... Deberías de ser como un retiro espiritual, ¿no? Como retirarte... De algo... O de una relación o algo así... Para que... Para que tú... Eh... Asimiles lo que va a pasar y lo que vas a hacer. Porque aquí viene... Como que te has enamorado mucho de alguien. Y alguien te está cogiendo mucho defecto a ti. Sí. Alguien tiene propósitos contigo. Yo no sé si es porque... Quiere estar contigo... O te va a poner un negocio. Van a hacer un negocio o algo así. Vamos ahora para los generales. Vamos ahora para los generales. Acuario general. ¿Qué está pasando? En los acuarios solteros, casados. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los acuarios? General. Bueno. Tú quieres algo. O quieres una pareja. O quieres una casa. O quieres un trabajo. Pero aquí te están diciendo que... De ti va a depender eso. No sé si es que tengas todos los papeles... Que te van a pedir. Y que tú los tengas. Las escolaridades y todo ese lío. Eh... Dice acá que... Posiblemente en varias semanas... Ya tengas ese... Ese... Lo que tú quieres. Porque aquí te dice... Bueno, tú allá. Ya empiezas ya. Y van a venir muchos cambios para ti. Muy buenos. En lo que es en todos. En todos. Sí. Y la situación tuya... En lo que es monetaria... Y posible... Posiblemente... Posiblemente hasta de... De... Pareja y todo. Puede ser que mejoren mucho, mucho. Pero... Aquí también te dice que tengas confianza en ti misma o en ti mismo. Si no tienes esa confianza... No vas a salir adelante. Ajá. Y dice también... Que como que tienes que coger raíces en algo. Como que tú coges algo y lo dejas. Coges algo y lo dejas. ¿Me entiendes? No terminas lo que estás empezando posiblemente. Ya sea una relación, lo que sea. Un trabajo. Te aburres rápidamente de algo. O tu pareja puede ser que sea así también. Va a haber como una... Van a hablar pacíficamente con alguien. Van a hablar pacíficamente y posible... Sea una relación como de provecho. No una relación de verdad... De amor. Es de intereses nada más. Pero parece que alguien tiene un amor así. O la familia quiere que ustedes estén con ese amor. Pero aquí hay un amor. Pero un amor bien bueno. De verdad. No un amor de negocio. Ni nada de eso. Y si hay ese amor... Yo creo que ni todo el dinero del mundo... Lo va a poder... Como se llama... Quitarte ese camino. ¿Me entiendes? Porque eso... Eso ya ha de llegar... En varios meses posiblemente. A mí me parece que no debería de existir esos matrimonios de resoluciones y cosas de esas de dinero y de ese lío. Es muy bueno así que la pareja tenga su dinero y tú también. Pero no me parece. No me parece que eso hacía un poquito. Vaya un poquito. Está bien que tenga dinero. Pero el amor es el amor. Es lo principal. Me parece a mí. El dinero es muy bueno. Quiero decirte. Hay algunas personas que se casan nada más que por sentirse bien y no preocupadas. O no preocupados. Y dice que ahora el momento mismo, ahora mismo... Ya... Ya llegó. Si no quieres hacer esa relación... O te están obligando... Dice que pidas ayuda a alguien. Porque aquí... Aquí nadie puede obligar a nadie. No me parece. Y aquí siempre tienes que hacer con mente positiva. Si tienes la mente positiva, todo te va a salir bien. También dice que averigües más de esa persona que tienes. Y dice también que vas a mejorar hasta tu salud. Quiero decirte... Te vas a sentir mucho mejor. Aquí también sale que si vas a hacer algo así, que lo vuelvas a pensar de nuevo. Oíste... Posiblemente es poco probable que lo que tú quieres se realice con esa persona. Por eso te digo que tengas más información sobre esa persona para que llegue el éxito. Y para que vayas como ya satisfecha o satisfecho que vas a salir adelante y tú estás correcto. ¿Me entiendes? También habla con tu ser, con Dios, con lo que ustedes crean. Porque ese compromiso viene. Hay un compromiso aquí que va a venir. Sí. Va a venir. Y va a tener éxito ese compromiso. Pero aquí hay alguna persona que quiere o pedirte perdón o que tú le... O pedirte perdón a ti o que tú le pidas perdón a esa persona. A ti te van a dar una seña. Una señal. Los muertos y los espíritus. Para ver algo. Te puedo decir... Me parece que es para que cojas otra dirección. ¿Oíste? No cojas la misma dirección que tú estabas. Eso se va. Porque te viene... Te viene un éxito total y rotundo. Quiero decirte. Pero todo está claro en tu vida. Todo va a estar bien, bien claro a su... Bien claro. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo que investigues bien de todo ese problema para que todo sea claro. ¿Me entiendes? Y ven el éxito. ¿Me entiendes? Vamos a ver. Acuario general. Acuario general. Los acuarios en general. Parece que alguien quiere ser un negocio o te vas a encontrar con una persona que tenga negocio también. Y hay otra persona que quiere tenerte como cerca de ella o de él porque te extraña o algo así. Quisiera tenerte cerca. Pero esas son ilusiones que ellos tienen. ¿Oíste? Todo está eso en el aire. Viene un amor perfecto para ti. Quiero decirte, Acuario. Acuario general. Suelta, suelta esa carga tan pesada del pasado. Suelta la que tú vas a ver. Que la justicia divina te va a dar un amor tan bello para ti que tú no lo vas a creer. También hay sueños e ilusiones que se te van a cumplir. Y hay quien está pendiente a ti, quiero decirte. Aunque haya una persona que se haya metido en tu relación. Pero, no sé si es uno nuevo o el mismo. Pero tú vas a tener un amor bien grande para ti. Y a alguien no le gustó algo que tú hiciste. No le gustó. Posiblemente haya se haya transformado esa persona por algo que tú hiciste que no le cuadró. Y posiblemente haya una fiestecita, un motivito o eso que hacen ustedes. Y cuidado porque veo golpes. Veo que se van a fajar. Y si viene un juicio, viene un juicio a tu favor. También viene un hombre muy estable contigo. Muy, 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 muy estable para ti. Ya que tu vida está un poco desequilibrada. ¿Me entiendes? Cuidado con las mentiras, con los engaños, con los negocios. Opa, dame dinero que yo voy a montar. No, nada. No le des dinero a nadie. Porque no te lo van a dar. No te lo van a pagar. Hay trampa. Y si hay juicio, posiblemente haya trampa en el juicio también. Así que tienes que defenderte como gato boca arriba. Vamos a ver acuario general. Acuérdense de suscribirse, de tocar la campanita dos veces y compartir. Sí. Gracias. Y la consulta que quieras, consulta conmigo. Pues entonces tienes que llamar al más 1-956-202-5993. Ahí te van a decir toda la información. Sacar el turno, a qué hora, el día, no sé. También sale de que hay una mujer que te envidia muchísimo. Una persona ya mayor de 40 años posible. Ajá. Aquí viene idea y desenvolvimiento. Viene... Viene un éxito bastante, bastante rápido. Y posiblemente te agarre ese éxito como con... Como con las alas de corazón caídas, vaya. Estás triste, estás preocupado, preocupada. Por algo que tienes en tu cabeza que... No se te quita, ¿no? Esa preocupación. O un engaño que te hicieron también. Vienen papeles legales. Al que le quiera papeles legales, le va a venir. Y posiblemente esa persona que adquiera papeles legales está pasando muy mal. Muy mal. Posiblemente no tenga ni casa. Esa gente tiene que ayudarlo. Porque esa gente son del mismo signo. O familia de ustedes, ¿oíste? A ver, ustedes no se han ni enterado de eso. También dice que están guardando dinero. Te lo celebro. Tienes que guardar dinero para tener... Para el día de mañana. Viene mucho amor. Viene salud. Pero viene una manifestación. No sé si es mala o buena. Pero viene... Un nuevo inicio. Con varias opciones también. Y te vas a enamorar. O estás enamorado. O enamorada. Hoy por hoy. Hay intranquilidad. Y hay arrepentimiento de algo. Viene... Viene... Viene un problema. Posiblemente un problema de... De peleas, ¿oíste? Mensajes. Vienen conversaciones. No firmes si no lees los papeles porque hay trampa. Viene una propuesta. Y también viene... Abundancia. Viene abundancia y sorpresa. Te van a hacer muchas propuestas. Y... Hay imposible peleas contigo. Hay crítica también. Muchas críticas. Te critican muchísimo. Pero es por envidia. No es por más nada. Es eso. Lo que tienen contigo. Envidia y más envidia. Vamos a seguir. Pero con el general. A ver... Aquí viene como envidia. Y vamos a ver... De qué manera... Se desenvuelve... El general. Acuario general. Aquí viene que te van a dar una responsabilidad para ti. Posible. Que llegue... Aquellos que quieren comprar casa. La van a encontrar. Pero te van a traicionar, mija. Vas a tener una traición. Pero... Ya estás advertido. Posible alguien venga con máscara. Y venga con otra cara. ¿No entiendes? Pero vas a hacer una inversión. Una inversión bastante buena para ti. Esa inversión... Yo la veo como que... Que te va a dar provecho, parece. Vamos a ver... Aguario general. Dice acá que alguien te está diciendo que te va a comprar una casa. O alguien te está diciendo que te va a llevar a otro país. Son cosas que... Como que... Tú sabes que son mentiras. ¿Me entiendes? Que lo que esa persona está... Vaya, para que tú estés tranquila o tranquilo en ese tema. Pero tú sabes bien que es tranquila. Que es mentira lo que... Que no va a ser nada de eso. Y... Y también sale que... Estás como entre dos... Entre dos personas. O entre dos trabajos. No sabes qué... Qué cosa hacer en esas... Entre dos que sales. También... Eres una persona compartidora. Pero... Aquí... El que da tiene que recibir. También... Como que... Si tú... Estás con tu esposo... Y tú le dices... Mi amor... Mi vida... Esto y lo otro. Y él no te dice lo mismo... Entonces no... No des... Porque no recibes. Si da... Si tú das y recibes... Está bien. Aleluya. También dice que hay parejas... Que son muy fieles... En lo que es... En los acuarios. Y... Marco va a pasar... De pasado a futuro. Posiblemente... El pasado... En el futuro... Te encuentres con él. Y no te rindas. No te rindas para nada. Porque vas a tener... Mucha paz... Y mucha tranquilidad... Para ti. Tal vez te ven como una sorpresa. Oíste. Tal vez algo bueno va a llegar a tu vida. Imprevisto. También dice que... Es posible... Alguien que está... Huérfano... O huérfana... Esté pasando... Muchos problemas... En su vida... Ahora mismo. Y... Y aquí te dicen... Que tú pensabas... Que la familia era buena... Pero no es así. Todo lo que brilla... No es oro. También... Ser más flexible... Para contigo mismo... Contigo misma. También sale que vas a cerrar ciclos. Pero con sabiduría. Siempre... Sabiendo hacer las cosas. También... Le vas a dar una mano amiga... O te van a dar a ti... Una mano amiga... Para que salgas adelante. Y estés preparado... O preparada... Para... Lo que es... Lo que es... Tu vida. Aquí hay muchas personas... Que le gustan estar en su casa. No le gustan estar como... En la calle... Metida en las casas. Sino... En su casa... Ahí siempre. Hay personas que están como... Bendecido... Bendecida... En lo que es... Eh... Su vida. Sí. De allá arriba... Siempre vienen muchos... Muchas bendiciones... Si tú... Es el libro. También... Si vas a hacer algo... Dice acá... Que bueno que te arriesgues... A ver qué pasa... Porque hay quien... Te está vigilando... Mucho cuidado... Que hay... Alguien... Vigilándote... Y tú te imaginas... Muchas cosas... Eres muy infantil... Y hay algunos... Que piensan mucho... Vamos a ver ahora... Para los... Más de 50... Vamos a hacer ahora... Los de los... Más de 50 años... Vamos a ver... Más de 50 años... De acuario... ¿Cómo están? Bueno... Parece que se están enamorando... Ustedes... Se están proyectando... Con alguien... Vienen cambios... Pero esos cambios... Cállatelo... No lo comentes... Cada vez que empiezas una cosa... Términala... Porque tu vida es así... Si no la terminas... No vas a terminar... Con las cosas... Con nada... Vas a hacer un motivito... Dice que... Que te calles... No lo comentes nada... ¿Viste? ¡Wow! ¡Qué bien! Mira... Viene tu éxito... Vienen nuevas cosas para ti... Muy bien que está acuario... Eh... La... La tirada... El éxito y el cambio viene... Pero tienes que estar en silencio... Si lo hablas... No se te da... También dice que... Eh... Vas a transformarte... Vas a tener una nueva visión... En tu vida... ¿Qué te parece? Y vas a experimentar... Muchas cosas... Porque tú vas a renacer de nuevo... Te vas a sentir... Vaya ya... Ya satisfecha... O satisfecho de todo... Van a venir posibilidades... Muy buenas para ti... Quiero decir... Pero... Aquí hay una culpa... Posiblemente... Tú te creas... La culpa que tú tengas... Sea de que por... Por cuenta tuya se divorció... Por cuenta tuya se fue... No es así... Esa culpa no es tuya... Se fue porque... O se enamoró de otra... O de otro... Y te dejó... Así de fácil... Pero aquí no hay culpa... Nadie tiene culpa... También... Sale que... Tengas paciencia... Y espere lo que tú quieres... Porque va a llegar... Y suelta todo aquello... Que te hace daño... Todo lo que te hace daño... Tú suéltalo... Porque nada de eso... Te viene bien... Ni para tu salud... Ni para ti... Viene una pareja muy buena... Para ti también... Oíste... Aunque ya tú has cambiado... Horriblemente... Tú has cambiado... Vaya... De hoy para mañana... Y ya has cogido... El control de tu vida... Lo has cogido... Y... Dice que hay personas... Que pueden estar como llorando... También... Aislada o aislado... Se sienten un poco... Deprimidas... En ese aspecto... Vamos a ver... En el amor... Cómo le va... Dice que liberes a tu ex... Ha llegado el momento... De limpiar... Tus energías... Nuevo amor... Una persona ha despertado... Su interés por ti... Oh wow... Viene compromiso... No, no... En el amor tú estás... Pero vaya... Estás... A todo meter... Para que sepa... Todo te va a salir bien... Besos para todos... Y... Hasta la semana que viene... Bendiciones...